El adulto mayor se ve enfermo y la persona cuidadora se ve enferma. Cada vez que veo a una persona cuidadora me encuentro ante personas estresadas, que ante tanto estrés se nos olvidan las cosas. Hola querida comunidad de Geriatría con Sentido, me da mucho gusto poder saludarles de nuevo. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerden que en este canal, que es Geriatría con Sentido, van a encontrar toda la información englobada acerca de las enfermedades de las personas mayores, de los problemas familiares de las personas mayores, el manejo de los duelos. Por supuesto que van a encontrar también orientación para las personas cuidadoras, todo lo relacionado a la vejez y al envejecimiento en un solo canal. Bien, como ustedes ya saben, para nosotros es muy importante las personas cuidadoras. Yo siempre se los he dicho que es mi mano derecha. Cada vez que veo a una persona cuidadora, me encuentro ante personas estresadas, ante personas que están preocupadas, ante personas que incluso se olvidan de otras cosas, pero que definitivamente de esas cosas que se nos olvidan y que son muy importantes, yo se las voy a recordar de nuevo, porque son elementos fundamentales. Así que quédense hasta el final del video, porque obviamente vamos a mencionar estos elementos que muchas de las veces se olvidan. Antes de entrar a esta información, recuerden que tenemos asesorías personalizadas. Si tú tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna situación familiar, algún duelo, si eres una persona cuidadora, no te preocupes, yo te puedo ayudar. Comunícate a WhatsApp y a Instagram, mándanos un mensajito para más información. Ahora sí, vamos. Como ustedes saben, la palabra cuidar, cuidar así simplemente, implica muchas cosas, implica muchas acciones. Cuando nosotros o cuando yo me encuentro con personas cuidadoras, es que estoy cuidando a mi abuelita, estoy cuidando a mi abuelito, estoy cuidando al tío, estoy cuidando a mi mamá, mi papá. Esta palabra cuidar implica no solamente que si yo soy una persona cuidadora, esté ofreciendo, esté dando. Y no digo que no se haga, porque es un elemento fundamental, sino que también requiere de otras habilidades como yo les he mencionado, sino que se requiere también de un cuidado personal. O sea, no solamente al cuidar es, es que yo estoy todo el día con mi mamá y la estoy cuidando, está perfecto. Pero si en ese cuidar yo me olvido de mí, entonces no puedo yo decir que estoy cuidando, porque es un cuidar hacia afuera, pero también es un cuidar hacia adentro. Las habilidades de una persona cuidadora, pues son muchas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque yo se los he dicho, cuando una persona cuidadora empieza a enfermar, desafortunadamente entramos en un círculo, pues, enfermizo. Entramos en un círculo vicioso. Y desafortunadamente, el adulto mayor se ve enfermo y la persona cuidadora se ve enferma. ¿Qué es importante en todo esto? Es importante que ante tanto estrés se nos olvidan las cosas. Doctor, es que se me olvidó hacer esto. Doctor, es que como estoy cuidando a mi mamá todo el día, a mi papá, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Y son elementos que nunca, yo se los digo, nunca se nos deben de olvidar, porque son fundamentales. Desde el momento en que se nos olvida esto, empezamos a hacer las cosas mal. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Algunas premisas importantes. Que a veces, no, pues eso no es importante. O antes lo tenía en cuenta y ahora ya no. Entonces, escuchen muy bien lo que les voy a decir, porque estas premisas tienen que tenerlas presentes en todo momento. Vamos con estos elementos importantes que nos van a ayudar a esas cosas que se nos olvidan, pero yo las voy a poner aquí en la mesa de Geriatra Consentido. La primera de ellas es, el progreso de la enfermedad de tu familiar probablemente va a avanzar y no hay nada que lo detenga. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo soy una persona cuidadora y estoy ante una enfermedad, por ejemplo, alguna insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad renal, probablemente un cáncer, alguna persona que tenga demencia tipo Alzheimer, Parkinson, etcétera, este tipo de enfermedades, sabemos que los tratamientos muchas de las veces son limitados. Entonces, si yo soy una persona cuidadora y tengo esta idea, a lo mejor extremadamente esperanzadora, de que la enfermedad de mi familiar se va a curar y yo veo en la realidad lo contrario, entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir frustrado. Por eso, yo siempre les recomiendo a mis cuidadores y cuidadores que cuando estén enfrente de una persona mayor, siempre estén al tanto de la enfermedad. Que digan, aunque parezca fácil, no lo es decir, sé que mi mamá, sé que mi abuelito, sé que cualquier persona que esté cuidando tiene una enfermedad terminal y no lo va a detener absolutamente nada. Lo que yo puedo hacer como persona cuidadora es estar ahí y ofrecer. Entonces, no se les olvide este elemento fundamental. Vamos con el que sigue. Para seguir adelante, personas cuidadoras, no va a haber de otra más que te des tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en todo momento tú debes de tener un periodo de descanso, de despejar tu mente de tanto estrés, de irte. Tienes derecho de irte. Tienes derecho de platicar con otras personas. Tienes derecho de pedir ayuda y decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Voy a ir dos, tres días y luego voy a regresar. No pasa nada. Pero muchas de las veces lo que he escuchado es, es que es mi mamá y no la puedo dejar sola. No importa quién sea. Si es tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu abuelito, quien sea, necesitas darte tiempo. Y eso se nos olvida. Estoy ahí, 365 días, 7, 24. Oye, ¿y el tiempo? No, pero yo estoy aquí, doctor. Doy todo el tiempo. Pues precisamente por eso. No puedes estar todo el tiempo ahí. Date un espacio. Entonces, esta premisa es fundamental. Si no te das un espacio a ti, persona cuidadora, te vas a enfermar y no lo vas a lograr. Vamos con el siguiente. Los cuidados jamás deben de ser obligatorios. No saben la gran cantidad de historias que conozco de personas cuidadoras, incluso de nietos, sobrinos, de hijos, que dicen, es que yo no quiero cuidar a mi mamá, es que yo no quiero cuidar a mi papá, es que me tocó cuidar a mi abuelita, a mi abuelito, al tío. Y yo no quería. Pero por azares de la vida, por azares del destino, me tocó cuidarlas o cuidarlos. Entonces, un elemento fundamental es que los cuidados jamás son obligatorios. Entonces, si tú eres una persona cuidadora y estás a cargo de un familiar cercano o de otra persona y tú no quieres estar ahí, es importante que hagas un plan para poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí. ¿Cómo le voy a hacer para distanciarme? O para alejarme un poco de estos cuidados sin dejar vulnerable a la persona mayor. Porque he conocido gente que dice, ah, entonces me voy, doctor, yo me voy y ahí la dejo abandonada. No, no se trata de eso. Se trata de hacer un plan bien estratégico para decir, no, pues, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor pido ayuda a alguien, a lo mejor le puedo pagar a alguien o le digo a otra persona, voy a alguna institución de mi país para que me ayude a tener un plan. Sí, entonces muy importante, si tú eres una persona cuidadora obligada, es importante que no sigas allí y tengas un plan. Vamos al siguiente. Tu labor, muchas de las veces, persona cuidadora, va a requerir apoyo de los demás. Siempre se los voy a decir y lo sigo viendo semana tras semana y por eso lo comparto con ustedes. No, 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 doctor, yo aquí soy la mandamás. Aquí yo hago todo. Yo soy el mero mero. Aquí yo hago lo que yo quiera. No necesito ayuda de nadie. Eso es un gran error, personas cuidadoras. ¿Por qué? Porque me tocó un caso, de manera particular, esta semana, en donde la esposa cuidaba a su esposo y la señora estaba con una terquedad en donde ella decía que no necesitaba a nadie. Las hijas, que tenía un montón de hijas, mamá, yo te ayudo, mira cómo estás, ya perdiste peso, que no ves que estás deprimida, estás cansada, ya estás ansiosa, mamá, déjate ayudar. No, porque es mi esposo, yo sé cómo se comporta, yo sé qué es lo que necesita. ¿Y qué creen que pasó? Pues la señora se enfermó. Sí, ya que lo dio a la espalda, tenía una hernia de disco, se le elevó la glucosa y más cosas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, persona cuidadora, sí, si tú estás a cargo de alguien, vas a necesitar apoyo en algún momento. Tómalo en cuenta, que no se te olvide. Y el último que quiero compartir con ustedes es que en algún momento tus dimensiones, persona cuidadora, se van a ver afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como yo los he compartido con todos ustedes, es que somos seres humanos de dimensiones, no importa qué edad tengas, ¿sí? Una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental, una dimensión social, familiar, espiritual, todo esto. Entonces, si tú no te cuidas, persona cuidadora, y tú crees que lo puedes todo, en algún momento una dimensión te va a fallar. No es que yo sea negativo, doctor, usted no sea negativo, no, no. Es que yo lo veo, lo veo a través de las personas que creen que no va a pasar, y sí pasa. Y cuando llegan conmigo, llegan en malas condiciones. Ejemplo, doctor, es que me siento como cansada y fatigada de cuidar a mi mamá cinco años todos los días. Pues, ¿cómo no? Es normal. Doctor, como que me, este, como que me da taquicardia, pues es que estás ansiosa o ansioso. Doctor, es que me duele la cabeza en la noche, me duele acá atrás, es que es la ansiedad, tengo insomnio o cualquier otra cosa. O, ¿sabe qué, doctor? Perdí mi trabajo porque, pues, estoy cuidando a mi mamá todo el día. ¿Qué hago? Pues, no deja el trabajo, necesita dinero. Es un ejemplo. Entonces, hay que tomar en cuenta, persona cuidadora, que todas tus dimensiones deben estar lo más correctamente alineadas a tu cuidado porque en algún momento pueden fallar. Muy bien, comunidad de Geriatra Consentido, recuerden que para nosotros es muy importante tu experiencia. Aquí ustedes me están escuchando y hay muchas personas cuidadoras. Ponme aquí, ¿a quién estás cuidando? Ponme cómo te ha ido con los cuidados y si alguna de estas premisas ha sonado en tu mente para decir, es verdad, creo que a mí se me había olvidado esto que es fundamental y me había olvidado de ciertas cosas, pero ahora lo voy a empezar a aplicar. Recuerda que estamos aprendiendo, somos una comunidad, todos aprendemos de todos, ¿correcto? Bien, tampoco se les olvide, por favor, darle aquí su manita hacia arriba, pónganme aquí sus comentarios, compartan el video, compartan toda esta información para llegar al mayor de número de personas mayores posibles, a cualquier cantidad de países posibles que es el motivo fundamental de todo esto. Les mando un fuerte abrazo, querida comunidad de Geriatría con Sentido, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Gracias por ver el video.